En silencio y a la luz del sol, mil cabezas y una dirección Ignorantes de su alrededor, ya se empiezan a mover No te metas con mi devoción, no te fijes en mi pantalón No te metas en mi construcción, no te rías de mi rey Occidental, imitando mal, vuelo de pájaros Sentimental, sin una razón, sobre los árboles, sobre los árboles es lo normal En silencio y a la luz del sol, mil cabezas y una dirección Paz de boca, mente de cañón, ya soy uno de ellos Baltasar, heroín, donde quiera que estén, vengan aquí Sebastián, Isabel, adonde quiera que estén Occidental, imitando mal, vuelo de pájaros Sentimental, sin una razón, sobre los árboles Sentimental, sin una razón, sobre los árboles Occidental, sin una razón, sobre los árboles occidental No te metas en mi mayor Sería menos mucha transformación No te metas en mi mayor Por eso, en la fin de mí No te metas en el mayor Gracias por ver el video